A las mujeres que amé que entraron en mi corazón compuse una canción que les dedicaré a las mujeres que amé aquellas que acaricie que me entregaron lo mejor siempre recordaré con todo mi amor a las mujeres que amé yo soy tan libre como el viento siempre cambiando dirección a veces quiero estarme y el viento cambia mi emoción con las mujeres que hoy pertenecen a otros contra la admiración contra la admiración dedico esta canción a las mujeres y el viento y el viento y yo quiero ir a mí André, que siempre estuvo ahí por mí Y que con éxtasis llenó Mis noches de amor jamás se me olvidó Es algo que la fiel amé A las mujeres que amé Entraron en mi corazón Compuse una canción Que les dedicaré Para superar este amor Yo soy tan libre como el viento Siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto Y el viento cambia mi emoción A las mujeres que amé Que a las mujeres que amé Entraron en mi corazón Y el viento cambia mi emoción 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 Y el viento cambia mi emoción